Ok, vamos a continuar donde lo dejamos en la última parte. No, 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 no. ¿Qué pasa? Que ya pasa muy complicado. Es la principal inspiradora, ¿eh? No hace nada de tiempo. No, es conseguir, entonces, es la perfección de lo con karma. Me voy a ir a leer el alma. Muy bien, que también. Bueno, continuará. Bueno, y ahora sí, en el próximo episodio, vamos a investigar el alma. Así que nos vemos en el próximo episodio de Saturn Investigation of Mike Cerebro.